corresponden al sábado por la mañana en calles de la Colonia Reforma Social en la Miguel Hidalgo. Un sujeto le dio alcance a un hombre originario de Canadá que paseaba a su perro y abrió fuego en su contra. Sin embargo, el ladrido de la mascota hizo que el asesino perdiera el control del arma y lesionara a una mujer que pasaba por ahí. También una bala perdida mató a un padre de familia que estaba a bordo de su vehículo. Verdaderamente una cosa terrible. Esto es en la zona de San Isidro, por la esquina de la calle de Rosedal. Y de verdad, esto muy cerca ya de las lomas de Chapultepec. Y de verdad, yo no puedo entender cómo es posible que un imbécil de estos, un maldito maleante, acabe con la vida de un padre de familia que tenía tres o cuatro hijos, según la información que tenemos. Es de verdad, pues bueno, patético lo que estamos viviendo. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes, 5.50M. Participa en Imagen Televisión.